Oh, 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 oh M'a pe la pele de bosia O tu erina queen posi kero Razzaron si mana yo a colbi M'a pe la pele de bosia Kumbi, yeah Woza pochiga DJ Maino, Mabrino Abima Abis Let's go Welcome to 2020 Year of manifestation 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 Year of manifestation It Harley of측em 送 for nearly 21 For you prepared a table for me And i thought you must like ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!